Reunión entre los entes públicos involucrados en trabajo y tráfico, la patronal Freud y la presidencia de transporte escolar, ante la preocupación por los datos que arrojan las dos últimas campañas de tráfico de control de alcohol y drogas al volante. Los resultados, aunque no alarman en cuanto a porcentajes, sí exigen una respuesta. Se han dado siete positivos en el caso de mercancías peligrosas y dos positivos en el caso de transporte de escolares. Eso, unido al hecho de que este año ha aumentado la siniestralidad con fallecidos en carretera, estamos hablando de 45 fallecidos en vías interurbanas y 19 en vías urbanas, es decir, un total de 64 personas, pues indudablemente hace que nos preocupe la situación y que tengamos que poner movidas encima de la mesa. El principal acuerdo se compone de dos actuaciones. Por una parte, mediante convenios se incluirán en los controles médicos test de toxicidad y enfermedades hepáticas. Y por otra, cuando sea necesario, se prescribirán programas de rehabilitación e incluso la suspensión temporal en su puesto de trabajo.